Bueno, estamos haciendo limpiezas de los accesos a los canales fluviales en la avenida San Martín ya con una parte del personal de limpieza de contingencia y también hemos podido abarcar en los canales fluviales en el barrio ferroviario, adyacentes a la cancha ferroviaria que son los canales llanos que ya se nos vienen las lluvias y estamos dando la limpieza de todos los accesos que hay a los canales fluviales yo quiero pedirle a la población que nos apoye, la limpieza es de todos hay que sumarse, a mantener limpios nuestros accesos para que no tengamos embotellamiento o un tapado de canales, más que todo yo les pido a toda la población nos ayude a mantener todos nuestros canales, nuestros accesos y paseos limpios